Conmoción generó un hombre que cayó tendido en la vereda del Emporio Comercial de Gamarra. Gerardo Manuel Nole Velarde se descompensó. Rápidamente transeúntes y comerciantes le brindaron los primeros auxilios. Negligencia de la municipalidad, porque estando acá el serenazgo era para que le auxilie al señor. Eso me da indignación de la manera como actuó ese serenazgo. Un vecino le realizó maniobras de resucitación. Cada minuto era importante. Luego yo trabajaba, trabajaba en bombear el oxígeno al cerebro. Tenía los signos vitales. Regresaba y hacía, respiraba, respiraba. Y en ese plan estaba. Y hasta esperaba tratar que venga la ambulancia, alguien o una persona especializada. No llegó nunca nadie. En el video registrado en el cruce de la calle San Cristóbal con el Girón Huánuco, se observa que a pocos metros hay una camioneta de serenazgo. Que según testigos, el efectivo de serenazgo se negó a atender al hombre. La verdad es indignante, porque el patrullero de la municipalidad estaba exactamente acá a tres metros de distancia. Y es indignante que no quiso auxiliarlo, no quiso auxiliarlo. Y eso es la gente, todito el pueblo le estaba que lo reclamaba. Por Dios, apenas cayó al piso me ha dicho que el carro estaba ahí al costado. Lo han podido llevar, pero no han querido. Los serenos se han nevado a traerlos aquí. Lo han traído en un carro particular, fue lo que me han comentado. Y ni siquiera la gente, los carros no querían parar, la misma gente se ha puesto al frente. Tras la larga espera, el hombre es literalmente levantado entre varias personas, que con total desesperación e indignación, lo cargan y cruzan la calle para subirlo a la camioneta de serenazgo. Cuyo personal se negó desde un principio a prestar ayuda, ante la presión de los peatones, tuvo que trasladarlo. Gerardo Manuel Nole fue llevado de emergencia al hospital 2 de mayo, pero era muy tarde. El pago, con todo el peso de la ley, se supone que tienen automóviles al servicio del público, son carros del Estado, y se negaron a traerlo. Y hemos acudido además a la municipalidad de La Victoria, pero según nos indicaron, en estos momentos no hay ningún representante que pueda informarnos o conversar con nosotros sobre este caso. Gerardo Manuel hizo una última llamada avisando que regresaba a su hogar. Su familia ahora lo único que pide es justicia. Qué indignación realmente por este agente del serenazgo que no atinó a nada, no quiso auxiliar a esta persona que se encontraba en estado grave, ni llevarlo a un hospital en la camioneta de serenazgo. Esperamos esa respuesta de la municipalidad de La Victoria. ¿Qué ocurrió en este caso?